Gracias a la solución, compañero Renato. El día de hoy lo que queremos es dar un pequeño compendio relacionado al convenio colectivo con la empresa Copa Airlines y el sindicato de la Unión Panameña de Viadoras Comerciales. Es prudente empezar que la Unión Panameña de Viadoras Comerciales son un sindicato que aglutina aproximadamente 1.600 trabajadores, de las cuales 1.000 forman parte de la empresa Copa Airlines. Este conflicto colectivo económico data de, venimos negociando aproximadamente desde el mes de octubre del año pasado, donde hoy en día nos encontramos en la última fase o en la última etapa, por decirlo de alguna manera, donde formalmente el día de ayer entregamos ante el Ministerio de Trabajo, la Dirección General, entregamos el documento formal para la declaratoria de huelga del 15 de junio. Para nosotros, verdaderamente, como se le ha manifestado a las altas autoridades del Ministerio de Trabajo, ya es algo que es verdaderamente preocupante, porque en este conflicto, en los 20 días donde estamos, hay un estancamiento totalmente. Es decir, que la mesa no se mueve para ningún lado. Nosotros queremos dejar claro que en este conflicto colectivo, nosotros, el sindicato, tenemos varias pretensiones. Pretensiones que son básicas de todo trabajador, que son tres pilares fundamentales, que son recogidos del código de trabajo, que hoy en día no se reconocen a un trabajador de la industria de la aviación. Tres pilares fundamentales. Tiempo de servicio en tierra. El tiempo de servicio en tierra, hoy en día, para nosotros no es reconocido. El tiempo de servicio en tierra está articulado en el artículo 33 del código de trabajo que estipula que es todo el tiempo aquel que el trabajador está a disponibilidad del empleador y tiene que ser remunerado. Eso es lo que nosotros estamos, como el pilar número uno. Tiempo de servicio en tierra, antigüedad y la que se establezca una jornada ordinaria de trabajo. La jornada ordinaria de trabajo, hoy en día no tenemos, los pilotos del Copa de Més, no tenemos una jornada ordinaria de trabajo. Es decir, que si la empresa hoy en día nos asigna 100 horas de vuelo por itinerario, esa es nuestra jornada ordinaria. Si el otro mes nos aplica 98 horas de vuelo, esa es nuestra jornada ordinaria de trabajo. Nosotros lo que queremos es establecer una jornada ordinaria de trabajo tal cual como se estructura el código de trabajo. Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo. Es primera vez en Panamá que los pilotos de aviación comercial estamos en esta posición de declaratoria de huelga a escasos 10 días de la misma. Durante muchos años la compañía Panameña Aviación y la Unión Panameña de Aviones Comerciales han negociado convenios colectivos. Sin embargo, siempre habíamos realizado los mismos en vía directa. Es decir, nunca se había trasladado este conflicto a las instancias del Ministerio de Palabra. Por primera vez en el 2017 la empresa insistentemente nos dice que metamos el pliego al Ministerio y que resolvamos eso en términos del Ministerio de Trabajo. Cuando el 95% de las empresas privadas hoy por hoy prefieren resolver su conflicto de manera directa y no llevar esto a las autoridades. Una vez que esto ocurrió entramos en el periodo de conciliación donde las autoridades estuvieron presentes. Sin embargo, en estos últimos días que estamos en declaratoria de huelga sí hemos tenido ya presencia de la alta jefera, secretario de Trabajo, la directora de Trabajo y muchas veces hasta el mismo ministro se ha acercado a la mesa a ver la evolución del mismo. Pero vemos que la actitud de la empresa sigue siendo la misma. Es una posición bastante tranquila, calmada y por decirlo así presenta una postura de dilatación. Como quien dice, vamos a llevar este conflicto hasta las últimas consecuencias. Lo cual es muy preocupante ya que nosotros somos un engranaje fundamental en la operación de Copa, del turismo y la conectividad del Golf de las Américas. Sabemos que las afectaciones de realizarse esta huelga el día 15 a las 7 y media de la mañana serían innumerables. Ya que aproximadamente son 17 vuelos que saldrían de Panamá más 14 vuelos que están llegando de diversos destinos de Copa hacia el Golf de las Américas. Lo cual todos los pasajeros multiplicados por 160 que cada avión tiene capacidad de cargar se verían afectados. Una vez dicho esto, queremos dejar claro que nosotros siempre hemos tenido una postura de negociación sin querer afectar a terceros. Pero la empresa nos ha empujado hasta esta situación. Bueno, yo creo que es importante preguntarse por qué la posición de la empresa de no hacer propuestas económicas de manera tal de buscar un acuerdo con el sindicato. Lógicamente que en este país existe lo que es el arbitraje obligatorio. Y en realidad hay un abuso por parte de las autoridades de trabajo específicamente con el ministro, que es el entregado de la cartera. Yo le voy a pedir a Toño, a nuestro asesor, que nos explique de manera tal que la prensa conozca perfectamente, y si eso la idea es que se pueda dar a conocer al pueblo lo que es un arbitraje y cómo se violenta, en el caso de Panamá, el arbitraje. Porque ya se ha dado en otras ocasiones con, por ejemplo, se dio con Metrobús, se dio con otro sindicato del transporte. Y lógicamente, pues la empresa está esperando que el ministro someta al conflicto una vez que empiece la huelga, el arbitraje es obligatorio. Así que vamos a ver un sueño que nos explique eso de manera tal que tiene mayor conocimiento. El ejercicio del derecho a huelga es un derecho de reconoción por la Constitución, por el Código de Trabajo, y por las convenciones internacionales, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el caso nuestro, para que una huelga sea legal, tiene que reunir todos los requisitos que hasta hoy los compañeros del UNPAD han venido desarrollando. Una forma de solucionar los conflictos colectivos es el arbitraje, pero el arbitraje tiene una característica fundamental que solo puede tener viabilidad en la medida en que sean ambas partes que la soliciten o que el trabajador, el sindicato, así lo pida en el periodo que corresponda antes o durante el ejercicio del derecho a huelga. En nuestro país, se ha venido abusando de la imposición de los arbitrajes obligatorios en servicios que no son esenciales. El transporte no está dentro de los servicios esenciales que podría, eventualmente, por su duración una huelga, justificar un arbitraje obligatorio. Yo creo que es importante aclarar aquí que si este conflicto se aboca a un arbitraje obligatorio estaríamos violando no solamente la Constitución porque impiden el ejercicio del derecho a huelga sino también los convenios que Panamá es signatario de OIT. No obstante, habría que entonces responder la interrogante del compañero General López en el sentido de que por qué la empresa a esta altura insiste en llegar al término de la huelga es solamente porque sabe que hay una disposición de las autoridades de imponer en el mismo momento del inicio de la huelga un arbitraje obligatorio. Y los resultados de los arbitrajes obligatorios en los que hemos tenido experiencia es que el tercer árbitro que es establecido por el Estado es un árbitro realmente que juega un papel no objetivo sino parcializado a una de las partes y en este caso las empresas. Es decir, ese no sería no solamente una violación a los convenios y a la Constitución sino que sería una salida desfavorable a las pretensiones del sindicato. De allí que la interrogante de si se puede establecer o no un arbitraje obligatorio en este caso sería que la autoridad panameña estaría violando la Constitución y las convenciones interamericanas, las convenciones de OIT en materia de libertad sindical. ¡Viva la lucha de los trabajadores de un paz! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los trabajadores de un paz! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los trabajadores de un paz! Liberación, 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 liberación.